¿Cómo es el día a día de Robert Martínez? Es decir, ¿a qué hora te levantas habitualmente? A las 9.50 aproximadamente. O sea, ¿no eres del club de las 5 de la mañana? Los cojones, no, no, no. Nunca, nunca. Para mí, dormir es sagrado. O sea, teniendo en cuenta la actividad mental que hago, que requiere de una atención plena, es incompatible con tener un déficit de sueño. Y aparte que para tener las experiencias astrales es bueno dormir muchas horas. O sea, yo me duermo más o menos sobre las 12, 12 y 10 y me despierto a las 9.50. O sea, una media cercana a las 10 horas diarias. Esa es la manera de regenerarme y de tener experiencias prácticamente siempre. Si duermo pocas horas, no consigo las experiencias. O mejor dicho, cada hora que sumo de sueño incremento por dos o por tres las probabilidades de éxito en una experiencia astral lúcida. Si no, pues claro, si duermo seis horas las probabilidades son muy bajas. Entonces, para mí, para tener esa disciplina astral, dormir mucho me ayuda. Y también para poder cerrar bien el día. O sea, yo ya empiezo a recogerme sobre las 11 y pico. Hace cuando tengo un directo y estamos a las 11 de la noche y ya estoy ya, hijos de puta, a ver si acabamos ya. Vamos aligerando. Pero porque realmente, si me duermo tarde, tardo más en hacer la desconexión e ir poco a poco progresando hacia el sueño e ir apagando la mente para poder entrar en ese descanso total. Cuando hablamos de una desconexión profunda, implica que el sueño también tiene que ser muy profundo en muchos momentos para que luego pueda ser lúcido y eso no me implique un agotamiento energético. ¿Y cómo lo haces para tener un sueño profundo? Porque yo esto, de Robert, siempre me lo he preguntado. ¿De dónde saca tanta energía? Porque haces un montón de directos todos los días, porque te entrevistan en un montón de canales. Luego también, claro, tienes tus clases en cosmograma, tus sesiones también particulares. Es decir, hombre, también tienes una vida social. Claro, ¿cómo lo haces? Es un equilibrio entre los cuatro elementos astrológicos, entre el fuego, el agua, el aire y la tierra. Así que esto lo desgloso así rápidamente. Sí. El fuego sería tener claros los objetivos. Objetivos muy ambiciosos, de muy alto calado. O sea, apuntar bajo solo te fastidia y te anula la energía. Porque los objetivos pequeños, lo único que hacen es que acumules poca energía. O sea, si yo tengo un objetivo muy pequeño, requiero de muy poca energía y entonces voy a estar siempre agotado. No, yo quiero hacer una revolución mundial de la hostia. Quiero alcanzar todos los superpoderes y no solo que los alcance yo, sino todo el mundo. Todo el mundo que quiera, evidentemente. Entonces ya, con objetivos de muy largo alcance, la activación energética, lo que tengo que movilizar para conseguirlo es enorme. Así que máxima ambición en todos los sentidos. Eso es la parte fuego. La parte agua es mucha calidad introspectiva. O sea, cada vez que he sentido algo, que he vivido algo, lo que sea, necesito un tiempo privado para observarlo, analizarlo, deglutirlo, verlo por muchos ángulos y ese momento tiene que ser muy privado, de mucha intimidad, con lo cual no puedo tener una vida social constante. Necesito momentos de introspección todos los días. Como mínimo, 45 minutos o una hora cada día de introspección profunda. Ni siquiera hace falta que sea meditación. Es introspección. Momento es lo que yo puedo estar en un diálogo, pensando, analizando, observando, o incluso leyendo algo que en ese momento me sirva para articular mis ideas. El otro 25% es el aire. La parte discursiva intelectual. Esa sobre todo lo hago en mi trabajo. Escucho plenamente a todo el mundo, todo lo que me dice, todo lo que no dice su lenguaje verbal. Entonces, mi mente cada día es un archivador, cada día más grande y más ordenado. Y cada vez que estoy en un directo, yo voy aprendiendo. De cada cliente voy aprendiendo. De cada experiencia voy aprendiendo. De cada persona con la que hablo voy aprendiendo. De cada respuesta que doy voy aprendiendo. Esa parte cada día es más sólida, es más grande y es más funcional. Y finalmente en la tierra, que es ir escogiendo los objetivos y las cosas y las tareas en función de la urgencia. O sea, ahora esto es importante, pues me dedico a esto. Esto no es importante, lo dejo. Ir haciendo toda la parte más terrenal de una manera ordenada. Si hay algo que tiene que esperar, oye, no puedo contestar los emails, pues los dejo aparcados tres semanas, o un mes, o lo que sea. Esto no es importante, eso me quita energía. No, ahora tengo que descansar. O ahora tengo que comer bien, pues voy a comer bien tranquilo y bien relajado. De nada de estar contestando mensajes, mientras como digo, no, hijos de puta. Ahora os jodéis. Y si es urgente te fastidas. Ahora estoy comiendo. Entonces comer es sagrado. Dormir es sagrado y el momento de ocio es sagrado. Entonces la parte tierra, sobre todo, es escoger los objetivos, o sea, la parte mecánica de lo que tengo que hacer en cada día, siguiendo un orden muy estricto de prioridad. Y no alterar esa prioridad, salvo urgencias extremas. Pero salvo urgencias extremas, el orden de prioridad lo siento. Si quieres cita conmigo, tres semanas, te fastidias. Y si quieres consultar conmigo con el programa, dos años. Pues te aguantas. No hay más. No es negociable. ¿Dos años ya? Sí. Bueno, claro, pero todos los días alguien me pregunta, ¿y no podría ser antes? Todos los días. Claro, digo, claro, voy a dejar el poco tiempo libre que tengo para adelantarte a ti. Es absurdo, obviamente. A la base de que el tiempo para comer es sagrado como el de dormir. ¿Qué come Robert Martínez? Sobre todo legumbres. Lentejas y garbanzos es lo que más. Es mi comida. El combustible del día a día es lentejas, garbanzos, arroz integral y crema de verduras. Esa es mi dieta principal. Y luego, para fines de semana, guarradas, pizza de pepperoni y dulces, que es lo que más me gusta. Pero claro, eso es solo una pequeña porción de la semana cuando ya vengo saturado de toda la semana. Entonces, el fin de semana me permito momentos importantes de darle a la reina del lado o a todo lo que me gusta. Vaya. Pues yo creo que hay dudas, ¿no? O curiosidades que uno pueda tener sobre Robert Martínez. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Ahora mismo estoy leyendo más cómics. ¿Cómo? Sí, mira, como yo. Sí, me gustan mucho los cómics, especialmente cómics de apuestas, cómics de juegos psicológicos, juegos mentales. Estoy, de hecho, releyendo algunos capítulos de uno que me gusta mucho que se llama Liar Game, juegos de los mentirosos. Y es muy bueno todos los juegos matemáticos y mentales que se dan. Entonces, ese tipo de cómics me gustan bastante. Entonces, son obras que las estudio porque me gusta mucho la mente del autor, cómo está trabajando, y también analizo astrológicamente la mente del autor. Entonces, cuando analizo la mente del diseñador, entiendo más sobre ese arquetipo. Entonces, si veo una serie, miro la carta natal de todos los personajes, del director, para entender exactamente expresiones y esos arquetipos. Hostia, voy a entender mejor a Sagitario viendo series de un productor que sea Sagitario o bandas sonoras de un pistiano. Pues ahí entiendo exactamente cuál es la música de Piscis. Y cuando voy viendo muchos registros, así es como voy aprendiendo indirectamente más astrología. de un productor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!